Hola amigos, gracias por acompañarnos a mí y a mi colega el Dr. Mario García en este especial de nuestra serie Objetivo Tu Salud. Hola amigos, hoy les doy la bienvenida a nombre de Montefiore Einstein, esperando que ustedes y sus seres queridos estén en buena salud. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de vacunarse contra el COVID-19 y a tratar de abordar los temores que mucha gente tiene al respecto. Así es, Dr. García. Sabemos que todavía hay mucha gente de nuestra audiencia que tiene preguntas sobre si vacunarse contra el COVID-19. Muchos de nuestros pacientes también nos preguntan sobre nuestra experiencia personal y si teníamos alguna preocupación sobre esta vacuna. Así mismo, Dr. García. Tenemos una doble responsabilidad. La primera con nuestros pacientes y colegas y la segunda con nuestros seres queridos y nuestra comunidad. No tuve ninguna duda para vacunarme porque sabía que era la mejor opción para mí, para mi familia, para mi comunidad, para mantenernos a salvo de este virus. Igualmente yo. Tan pronto estuvo disponible la vacuna para doctores, enfermeras, enfermeros y trabajadores de primera línea, estuve en la fila para vacunarme. Esto nos permite no solo mantenernos seguros a nosotros, a nuestros pacientes y a nuestros seres queridos y a nuestra comunidad, sino también no poner en riesgo el regreso a la normalidad. Dr. Guzmán, mucha gente está renuente a vacunarse porque están preocupados sobre la seguridad y los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19. Como médicos, es importante tratar de responder a estas preguntas y enseñarle a nuestra audiencia y a nuestros pacientes que las vacunas aprobadas para uso de emergencia contra el COVID-19 por la administración de alimentos y drogas de Estados Unidos ofrecen la mejor opción para protegernos de los efectos más severos del COVID-19, tales como la hospitalización, problemas de salud a largo plazo y hasta potencialmente la muerte. Una pregunta que mucha gente tiene es ¿qué tan seguras son las vacunas contra el COVID-19? Mis amigos, como doctor y como miembro de la comunidad de Montefiore Einstein, quiero decirles que yo creo en la ciencia que dice que las vacunas son seguras. Tanto es así que en cuanto pude me vacuné. ¿Por qué me vacuné? Yo entendí que eso era la decisión lógica. Los beneficios son tan altos y los efectos secundarios son tan bajos y voy a combatir una enfermedad que pudo haberme matado, no solamente a mí, pero también contaminar a mis seres queridos, que la opción de vacunarme fue lógica y sencilla. Yo me vacuné primero porque trabajo constantemente con pacientes y obviamente estoy a riesgo de contraer la enfermedad. También me vacuné para proteger a mi familia. Doctor García, ¿tenías alguna preocupación? ¿Tuviste algunos efectos secundarios? Bueno, el primer día me dio un poco de dolor muscular, un poquito de malestar general, pero pude seguir trabajando completamente normal. Así me pasó con la primera y con la segunda dosis. En mi caso, los efectos secundarios fueron muy ligeros. Tuve un poquito de dolor en el sitio de la inyección, pero esto no me impidió que yo trabajara tanto después de la primera dosis como de la segunda dosis. A pesar de que hay muchas historias y muchos mitos circulando que a lo mejor les hacen dudar si vacunarse contra el COVID-19, la mayoría de la gente no siente efectos secundarios y aquellos que sí los tienen son generalmente leves y duran pocos días. Como cardiólogos, nuestros pacientes que tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares nos preguntan si deben vacunarse. No solo son seguras las vacunas contra el COVID-19 para personas con historial de condiciones cardiovasculares, nosotros recomendamos muchísimo que se vacune. Así es, doctor García. La misma Asociación Americana del Corazón ha publicado un comunicado alentando a toda la gente a vacunarse contra el COVID-19 para terminar con esta pandemia. La gente con factores de riesgo cardiovascular, infartos y hasta los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares o stroke deben vacunarse tan pronto puedan ya que tienen el alto riesgo de sufrir los síntomas más severos del virus. Para conversar más sobre estas vacunas y cómo funcionan, hemos invitado a un experto en enfermedades infecciosas, el doctor Julián Torres Izaciga. Gracias por acompañarnos, doctor Torres. Doctor Guzmán, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Tú eres sobreviviente de COVID-19. Antes de hablar sobre tu punto de vista profesional, cuéntale a nuestro público qué te motivó a vacunarte y cómo fue tu experiencia con la vacuna. Precisamente una de las cosas que me motivó a vacunarme fue el haber sido sobreviviente de esta enfermedad. Aun cuando en mi caso fue una condición leve, de todas formas siempre estaba en mi mente la posibilidad de volverme a enfermar. Por lo tanto, conociendo la eficacia y la seguridad de esta vacuna, en realidad pensé que era la mejor opción para mí y para las personas que están a mi alrededor. ¿Qué le respondes a los pacientes cuando te preguntan sobre la seguridad de la vacuna contra el COVID-19? Yo lo que siempre le digo a mis pacientes es que tenemos una fuerte evidencia científica en miles de pacientes en los estudios fase 3 que mostraron la seguridad de la vacuna. Ahora bien, nos hemos dado cuenta que después de vacunar a millones de personas, la seguridad sigue estando ahí. Por lo tanto, tenemos estudios clínicos y tenemos evidencia de la vida real que nos garantizan que la vacuna se debe utilizar y que la gente le va a ir bien. Doctor Torres, ¿les podría contar a nuestro público cómo funcionan las vacunas? Las vacunas lo que hacen es darle ese manual de instrucciones, en el caso del coronavirus, el manual de instrucciones para producir la proteína S o proteína de espícula, cosa que más adelante existan anticuerpos que nos van a permitir atacar el virus. Y algo que yo quiero dejar muy claro y que la gente muchas veces tiene preocupación es que no se les está inoculando el virus como tal. De nuevo, se les da ese manual de instrucciones al cuerpo para que produzca anticuerpos contra una proteína que es esencial para el coronavirus. Cuéntanos, ¿qué tan comunes son los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19? Afortunadamente, la mayoría de ellos son bastante leves, duran menos de 24 horas y se resuelven con analgésicos convencionales. Estos síntomas incluyen dolor en el sitio de la inoculación de la vacuna, incluyen cansancio, en algunas ocasiones una fiebre muy leve, dolores de cabeza, pero insisto en que son leves y por lo general duran por poco tiempo. ¿Qué le dirías a la gente para que supere los temores a vacunarse? Primero que todo, pues hay que entender los temores de la gente. Es entendible que después de pasar por una infección que ha agobiado a toda la humanidad y que además se ha desarrollado una vacuna en tiempo récord, la gente tenga preguntas. Lo que yo quiero decirle a la gente es que no se tomó ningún atajo. La vacuna se realizó con todo el rigor científico. Es una vacuna que no solo es extremadamente eficaz, sino que es extremadamente segura. Amigos, vamos a una breve pausa. Al regresar, el doctor Torres nos dice si las personas con condiciones crónicas o las mujeres embarazadas deberían vacunarse. No se vayan. Resolución. Música 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 Ya estamos de vuelta y continuamos conversando con el doctor Julián Torres Izaciga Una de las cosas más importantes que queremos enfatizar en este programa es que esto nos afecta a todos Se ha demostrado que las vacunas son seguras para proteger a nuestros seres queridos y a las personas que nos rodean aquellos que no se han vacunado deben hacerlo tan pronto puedan Totalmente de acuerdo doctor Guzmán estas vacunas han sido administradas a millones de personas no solo en los Estados Unidos sino en todo el mundo esto incluye Latinoamérica, Europa, Asia y existen diferentes entidades que están garantizando la seguridad de ellas Muchas personas con condiciones de salud crónicas como diabetes sobrevivientes de cáncer personas que tuvieron quimioterapia se preguntan si deben vacunarse contra el COVID-19 La respuesta es absolutamente las personas que tienen condiciones como las ya mencionadas están a un riesgo mayor de no solo enfermarse por COVID-19 sino de terminar en un hospital y desafortunadamente a veces perder la vida por eso la recomendación clara y contundente es que toda persona que tenga este tipo de comorbilidades debe acudir inmediatamente a vacunarse para evitar tener consecuencias negativas de la enfermedad ¿Y en lo que respecta a las mujeres embarazadas? Las mujeres embarazadas que se contagian con el virus están a un riesgo mayor de desarrollar enfermedades con la consecuencia no solo para las madres sino también para sus hijos por esa razón recomendamos que las mujeres embarazadas previo a discusión con sus médicos se vacunen hasta ahora no se ha reportado nada inusual fuera de digamos los efectos adversos que ocurren con las otras personas y que les mencionaba que son bastante leves todo esto hace contundente y necesario que las mujeres embarazadas que se consideren a riesgo se vacunen de hecho el centro de control de enfermedades CDC por sus siglas en inglés recomienda que las mujeres embarazadas se vacunen contra el COVID-19 visita la página cdc.gov o habla con tu médico si desea más información sobre este tema muchas gracias doctor por compartir tu experiencia y por ayudarnos a contestar muchas de las preguntas que nuestro público tiene sobre las vacunas contra el COVID-19 ahora queremos contarles una historia muy especial sobre una doctora portorriqueña que ha trabajado en Montefiore por 25 años en la sala de emergencias y durante la pandemia todo el mundo comenzó a llamarla doctor es posible encontrar el amor en cualquier momento y en cualquier lugar incluso en la sala de emergencias y en medio de una pandemia en sus 25 años en Montefiore Einstein la doctora puertorriqueña Mary Vadillo ha pasado miles de horas en la sala de emergencias en marzo del 2020 se enfrentó a un desafío sin precedentes cuando los pacientes con COVID-19 comenzaron a llegar a raudales un domingo a las 7 de la noche llegué al trabajo para reemplazar a otra doctora que terminaba su turno ella se sentía muy cansada y estaba muy triste después de tratar tantos pacientes tan graves había tenido un día muy difícil después de días y días de una pandemia cada vez más dura su colega se derrumbó emocionalmente a la doctora Vadillo se le ocurrió una idea para tratar de animarla yo me puse mi equipo de protección tomé un pedazo de cinta y escribí la palabra Dr. Love me lo puse aquí en el lado del pecho izquierdo como si era mi identificación me senté al lado de la doctora y ella se sonrió simplemente estaba tratando de decirle que todo estaba bien y que apreciaba como cuidaba a nuestros pacientes ahora era su turno para ir a su casa y cuidarse su colega se fue a casa y la doctora Vadillo comenzó su turno me fui a evaluar los pacientes y se me olvidó que me había pegado esa cinta con las palabras Dr. Love más tarde un paciente gritó quiero a mi doctora la enfermera le preguntó ¿quién es su doctora? y el paciente respondió Dr. Love todos mis compañeros de la sala de emergencia comenzaron a reírse y llamarme Dr. Love qué buena historia cuando regresemos de una breve pausa hablaremos con Dr. Love pero antes queremos compartir dos fuentes confiables que debes tener a la mano para cualquier pregunta que tengas sobre la vacunación contra el COVID-19 en ambos sitios la CDC y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York puedes obtener valiosa información actualizada ya volvemos con mucho más y el Departamento de Salud de Salud y el Departamento de Salud y el Departamento de Salud de Salud y el Departamento y el Departamento de Salud y el Departamento de Salud y el Departamento de Salud y el Departamento y el Departamento de Salud y el Departamento de Salud y el Departamento de Salud y el Departamento y el Departamento y el Departamento y el Departamento de Salud y el Departamento de Salud y el Departamento de Salud Este es Objetivo Tu Salud. Gracias por vernos. Queremos presentarle ahora a la jefa de la Sala de Emergencias de Montefiore, la doctora Mari Vadillo, conocida como Doctor Love. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Doctora Vadillo, usted definitivamente tiene una experiencia única luchando contra el COVID-19 desde la Sala de Emergencias. ¿Cuál fue su motivación para vacunarse contra el COVID-19? Mi principal motivación era mi mamá. Me vacuné para poder estar con ella, cuidarla, jugar domino, ver casos cerrados y rezar con ella. No quise poner a las personas que la ayudaban en ningún peligro. Mi segunda motivación eran mis pacientes. Necesitaba estar presente para mi comunidad y en el Bronx también. Y en tercer lugar, estaba con mis compañeros y mi familia extendida. Y por último, la idea de poder regresar a la normalidad. ¿Tenía usted algún temor contra la vacuna? Al principio, como todo el mundo, pensé que habían creado la vacuna contra COVID-19 demasiado de rápido. Con otras enfermedades, no lo hicieron tan rápido. Las medicinas toman tanto tiempo en crearse y aprobarse. Así que decidí aprender y investigar sobre los diferentes tipos de vacuna, sobre la ciencia detrás de las vacunas. Así aprendí que no hay ningún coronavirus en ninguna de las vacunas contra COVID-19. Perdí el temor y decidí vacunarme. Me vacuné con Pfizer en el segundo día que salieron las vacunas. Muchas personas temen los efectos secundarios de la vacuna. ¿Cuál fue su experiencia? La primera vacuna no tuve síntomas. La segunda me dio olor un poquito alrededor donde me inyectaron. Y tuve un poquito de dolor de cabeza. Me sentí un poco cansada, pero nada de más. ¿Qué le diría a la gente para ayudarle a superar los temores a vacunarse contra el COVID-19? La vacuna fue creada utilizando una tecnología con base en la ciencia que se ha estudiado y existe por muchos años. La vacuna pasó por todas las fases de proceso que se requieren para demostrar que es segura. Ninguna de las vacunas de COVID-19 contiene el coronavirus. Los efectos secundarios de la vacuna son mínimos comparados con los riesgos de terminar en la sala de emergencia o de sufrir los efectos secundarios. Todo está abierto nuevamente. Negocios, restaurantes, teatros, cines, etc. Por lo tanto, muchas personas piensan que el virus que produce el COVID-19 se acabó. ¿Cuál es el riesgo ahora, especialmente para los que no se han vacunado? El riesgo para la persona que no se han vacunado sigue siendo demasiado alto, especialmente debido a la variante Delta, que ahora está en casi 100 países, incluyendo los Estados Unidos. Las personas que no están vacunados son sumamente vulnerables a la variante Delta. La variante Delta es mucho más fácil de contagiarse y más severo que las versiones anteriores de COVID-19. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta y hoy estamos hablando sobre la vacuna contra el COVID-19. Hemos invitado a la doctora Carrién Morales Matos, otra especialista de enfermedades infecciosas de Montefiore, Einstein. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Doctora Morales, ¿cómo respondes a tus pacientes cuando te preguntan cuál es la mejor? Lo que tenemos que tener en mente es que todas protegen en contra de infecciones severas que podrían llevar a estar hospitalizados o que podrían complicarse con tener que utilizar un ventilador o hasta la muerte. Ahora mismo, lo más importante que hay que tener en mente es que todas protegen en contra de una infección severa y que la primera vacuna que surja disponible, esa es la vacuna que deberían tratar de obtener. Mucha gente dice que no se quieren vacunar porque la vacuna se creó en un periodo de tiempo muy corto. La realidad es que no se tomó ningún atajo para el desarrollo de esta vacuna. Lo que ocurrió fue que se utilizaron diferentes herramientas para acortar el periodo de tiempo de desarrollo e implementación de aprobar una vacuna. Ya teníamos una abundancia de materia científica acerca de virus similares como el SARS y el MERS. Y eso se utilizó para ayudar a iniciar el proceso de la vacuna de COVID-19. Los tipos de investigación que se hacen de fase 1, 2 y 3 se hicieron de una manera escalonada en donde antes de haber culminado la primera o segunda fase ya se había comenzado la subsiguiente. Todas estas cosas juntas ayudaron a hacer que el proceso que usualmente podría tardar hasta 10 años ocurriera de una manera mucho más rápida y en menos tiempo. Pero les aseguro que todos los procesos para discernir si la vacuna es segura o efectiva, todos esos procedimientos de escrutinio se llevaron a cabo. Cuéntale a nuestra audiencia cuál fue tu propia experiencia cuando te vacunaste. Parte de las razones que me motivaron para ir a vacunarme fue porque una, mi exposición en la clínica o en el hospital, pues quería tratar de estar lo más segura posible y limitar la posibilidad de que si me llegara a dar la infección, me enfermara de una manera que podría llevar a estar en el hospital y terminar en un ventilador o peor. Y lo otro que me motivó fue para en algún momento poder ayudar a acabar con esta pandemia, ¿no? Porque si no todos podemos de nuestra parte, no todos recibimos esta vacuna, pues no vamos a poder ir a nuestra calidad de vida en el pasado, de poder compartir con nuestra familia, de poder estar con nuestros seres queridos. Y de igual manera por mis pacientes y por mis colegas que de igual manera también si se llegaran a exponer a la infección podrían ser perjudicados. ¿Tuviste efectos secundarios? Realmente no tuve muchos síntomas. En la primera vacuna no tuve nada adicional de un poquito de molestia en el brazo donde me administraron. La vacuna no duró más de dos o tres horas y luego resolvió completamente. La segunda dosis, ahí sí tuve un poco de más dolor en el brazo localizado donde fue administrada la vacuna y dolor de cabeza. Eso no duró más de cinco horas y con acetaminofén definitivamente ayudó que los síntomas se aliviaran más rápido. ¿Qué le dices a tus pacientes que tienen dudas sobre la vacunación contra el COVID-19? Tienen que tener tres cosas en mente. Es importante para ayudar a prevenir que no vayan a desarrollar una infección que los vaya a llevar a tener que estar hospitalizados o peor aún necesitar un ventilador o incluso llegar hasta morir de complicaciones de la infección. Segundo, les menciono que si no todos nos vacunamos no vamos a llegar a tener esa protección poblacional para en algún momento en el futuro poder volver a nuestra rutina. Lo tercero es que para ayudar a proteger a sus seres queridos. Muchas gracias doctora Morales por haber participado en nuestro programa. Mis amigos, esperamos que a través de este programa estemos contestando muchas de sus preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19. Así es, entre más pronto nos vacunemos todos, más cercanos estaremos del fin de esta pandemia. Doctor García, una pregunta que nos hacen frecuentemente es si las personas ya vacunadas pueden contagiar a otros con COVID-19. Los resultados de grandes ensayos clínicos sugieren que las vacunas actualmente disponibles para el staff y pacientes de Montefiore-Einstein son muy efectivas para prevenir las infecciones de COVID-19 en las personas que se vacunaron. Mientras que las vacunas han demostrado que pueden prevenir la enfermedad, todavía se está recolectando evidencia sobre la posibilidad de contagios. Así que aunque te hayas vacunado, no podemos olvidarnos de la importancia de prevenir contagios usando una mascarilla cuando sea requerido. Esto ayudará grandemente a reducir el riesgo de entrar en contacto con el virus y potencialmente contagiar a los que no se hayan vacunado. Y algo que queremos recordarles es que aquí en Montefiore se pueden vacunar. También queremos recordarles que para obtener la información más confiable y actualizada sobre la vacunación contra el COVID-19, puedes visitar las páginas web del Centro para el Control de Enfermedades y la del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Y así llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Esperamos que la información que les hemos brindado les ayude a entender sobre la importancia de vacunarse contra el COVID-19. Recuerda que nuestro objetivo es tu salud. Gracias por ver el video.